Nos encanta tener la visita de mujeres inteligentes y mujeres que a la cara en la cosa pública. En este caso, la diputada Mariela Vega nos acompaña. Vamos a hablar del agro. Hace poco estuvo en el noticiero de Next TV con Fernando Correa y vi su preocupación por este sector que en los últimos años ha estado muy golpeado. El agro y precisamente nuestros amigos arroceros. Bienvenida Mariela, ¿cómo estás? Claro que sí. Muchas gracias por recibirme en este programa que veo todos los días. Sí, siempre hay que buscar algo que nos aleje un poco de la política y siempre estoy viéndolos y sigo al chef y todo y he copiado algunas recetas, chef, así que excelente. Para nosotros la preocupación del agro obviamente surge porque vengo de un circuito netamente agropecuario. Los Santos, Macaracas y Tonosí, pues eso es lo que ves. Productores, gente destacada en la ganadería, en la agricultura. Y hemos estado muy golpeados, primero por el tema del fenómeno del niño. Primero no teníamos agua, después teníamos agua en exceso, teníamos inundaciones por todos lados. Luego pasamos esa etapa a lo que era producción, en la producción de arroz, pues hubo muy buena producción de arroz. Sin embargo, el rubro no estaba siendo comprado por el gobierno. Hubieron marchas de las cuales ustedes pudieron ver aquí en Panamá. En su momento presidencia no los pudo atender, no querían reunirse con el ministro. Hay frustración por parte del productor del interior del país. Hay un descontento general por parte del agro y le digo porque mi mamá maneja muy bien la industria y me comenta que realmente no se está apoyando al productor y las consecuencias gravísimas que podemos tener a corto, mediano, que ya las estamos teniendo a corto, mediano y largo plazo de no contar con ese apoyo del gobierno que es fundamental. Mira, nosotros desde que entramos a la asamblea hemos venido insistiendo mucho en los proyectos de ley que tienen que ver con el agro. Nosotros tenemos actualmente productores reportados en la PC que no pueden acceder a un préstamo, por decirte en el Banco de Desarrollo Agropecuario o en cualquier banco, ya sea privado o comercial, perdón, privado o nacional de gobierno, gubernamental, por el simple hecho de estar reportados en la PC. Entonces vienen con este problema desde la ley 24 del 2002, donde se les dieron unos subsidios que después les dijeron que eran préstamos al 0% de interés, que después resultó que era el 2% de interés y lo que ellos pensaban que era un subsidio resultó siendo un préstamo. Muchos productores que han puesto sus fincas en garantía, pues las han estado perdiendo. Entonces yo siento que estamos golpeando cada vez más al productor. El BDA no tenía dinero para prestar, los préstamos máximos eran de 25 mil dólares. Un productor con 25 mil dólares no hace nada, tomando en cuenta que los insumos están tan caros. Se han ido a casas comerciales con préstamos de 12% de interés, que obviamente cuando cobran su plata, que entregan el producto hoy y se lo pagan en 4, 5, hasta 6 meses después, ya lo que deben es todo en intereses. Todo lo que piden, claro. Así que definitivamente hay que revisar, y yo he venido insistiendo, tenemos que revisar los tratados. Ya nosotros tenemos muchos productos con 0% de arancel. Los tratados, y yo desconozco totalmente, simplemente matemáticas básicas a mí no me cuadran. ¿Cómo podemos llegar a tener tratados de libre comercio con productos que nosotros producimos aquí internamente? ¿Cómo podemos darle preferencia a un producto que viene del extranjero? Y nosotros lo producimos masivamente. Yo puedo lograr entender en mi cabeza humana, normal, tradicional, de que bueno, pues tenemos un cierto producto, qué sé yo, tipo de carnes y demás que no producimos aquí, para que lo tengamos aquí en Panamá. Tú me das, yo te doy, pero aquí es como que nada más tú me das, y yo no vendo nada al extranjero, y es más, le tumbo la cabeza a las personas que están trabajando, ¿no? Y yo que ando día a día, constantemente buscando un producto distinto, y hablo con las agricultoras, y me dicen, mira acá, mi hijo no va a trabajar de esto. En el área de las playas se van a trabajar a los hoteles, a ser bartenders y demás. ¿Por qué? Porque él ve que me levanto a las 5 de la mañana, llego a la casa a las 6 de la tarde, y la verdad es que vivimos con el sueldo de él, que se gana 500, 600 dólares. Imagínate. Y con eso es lo que vivimos, porque la verdad no da, pero yo lo único que sé hacer es esto, nadie le compra su producto, nadie le da su producto, los intermediarios aquí son interminables. Así es. ¿Por qué entonces tenemos estos tratados de libre comercio con productos que producimos internamente? Los tratados de libre comercio se han venido firmando por décadas, y hoy ya hemos empezado a cosechar aquellas malas decisiones que se han tomado. Hemos querido entrar y ser competitivos, hemos querido exportar, pero si tú no inviertes en la producción nacional, poco puede ser competitivo. Claro, contra países como Uruguay, Estados Unidos, no hay manera de competir. ¿Desde cuándo no invertimos, honorable? ¿Desde cuándo no se invierte en el agro aquí en Panamá? Mira, yo te diría que gobiernos han pasado y hemos estado siempre deficientes. Si tú ves un ministerio que ha cambiado ministros en cada gobierno, es el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Nunca ha habido un plan. Nunca ha habido un plan que tú puedas decir que tiene continuidad en el tiempo. Hemos legislado mucho y se aplica muy poco la ley. Y cuando han tenido ministros que saben del agro, simplemente renuncian porque no pueden más. Salen frustrados. Con un transistán y salen frustrados. Salen frustrados. Se han pasado a dos ministros de Desarrollo Agropecuario. Salen frustrados porque es un tema difícil, es un tema que tiene que ver con seguridad alimentaria. La FAO ha insistido en múltiples ocasiones que se acerca una hambruna grave y nosotros no hacemos una retrospectiva, no miramos atrás, no nos damos cuenta en el que hemos fallado, no empezamos a retomar. Y yo te digo algo, recientemente nos hemos encontrado con productores que simplemente no podían vender su arroz. No había quien venderle. Los silos estaban llenos. Tenían las mulas llenas de arroz dañándose. Sí, eso es lo que me comentaban, que se estaba perdiendo el arroz. Te vas a la página de AUPSA y te das cuenta que el 22, el 23, el 24, el 26 de diciembre ya hay importaciones entrando al país desde Uruguay y desde Estados Unidos y tú miras al lado y dices, por llegar, por llegar, por llegar. Es alarmante. Pero ¿dónde está el divorcio y dónde está como quien dice la pelea de discurso? Porque el gobierno dice que hace falta arroz, el productor dice que los tiene en los silos. Entonces, ¿dónde? Y pedimos arroz afuera. Entonces, esta incongruencia, ¿de dónde nace? ¿Y por qué en Panamá si hay tanto beneficio para tanta gente que no hace nada? ¿Por qué no hay beneficio para gente que trabaja todo el día en la tierra? Si hay beneficio para el inversionista extranjero, ¿por qué no hay beneficio para nuestro hombre del campo? No estamos valorando al hombre del campo y nos vamos a lamentar por eso. Al final, cada vez más productores se están alejando de la actividad y aquí lo que va a haber es escasez. ¿Y hayle el dinero para que el panameño de a pie pueda ir a comprar producto importado? La respuesta ustedes la saben mejor que yo. Entonces, nos estamos acercando y estamos llevando al sector a un punto en el que simplemente vamos a tener escasez. El productor va a dejar de producir, no solo porque no quiere, sino porque no va a poder. Está reportado, no le prestan dinero, tiene que irse a las casas comerciales, impuestos altísimos, intereses altísimos, perdón. Los insumos cada vez están más caros y sin embargo, tú sabes que hay otros países que producen una mano de obra muy barata y que nosotros no somos competitivos. Únicamente no es eso, nos quejamos siempre de la canasta básica, de lo alto que está. Pero cuando vamos a ver la canasta básica, tenemos manzanas. Solo no producimos manzanas. Nosotros no producimos la canasta básica. Entonces, no tiene como sentido todo lo que está pasando. En algún momento, realmente yo me sentí frustrado trabajando como chef es porque realmente tú vas a todos los restaurantes de Panamá y tú no te vas a comer nada distinto. Muy pocos restaurantes realmente están haciendo una labor distinta. El mismo producto que llegar al mercado de marisco y tratar de luchar para encontrar un pescado decente, no es muy bueno porque el sector del pescado está monopolizado aquí en Panamá. Es muy difícil conseguir un producto distinto. Yo te regalé mi regalo para ti en Navidad. Fue unas ostras que conseguí en Venado, en Venaria Pedací. ¿Quién diría que Panamá produjera ostras? Pero algo que pasa de antaño. Nuestras abuelas lo saben. Simplemente han quedado en el olvido porque es muy difícil tratar de conectar la ciudad con el campo. Es inaccesible. Las vías de acceso para ellos es nula. Poder hacer mercados diarios en el día a día es imposible para ellos. Entonces, quedas en las manos como quien tú dices, Josie, del gobierno. De los intermediarios. De los intermediarios. Que han acabado obviamente con esa cadena. Un tomate, la libra te puede llegar a costar 30 centavos donde el tipo que las cosecha, o menos incluso, pero llega aquí a Panamá. Si, si, hay cuatro y pico por ahí, hay por seis tomates. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo? Alguien que nos está viendo en estos momentos aquí en Ají y está escuchando todo esto, ¿cómo podemos hacer para apoyar directamente a ese hombre del campo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Comprarle directo? ¿A dónde? Mira, yo te diría que aquí urge, urge que haya un mercado público, pero un mercado público, bien. Un mercado público que tenga sanidad. Un mercado público que tenga acceso a instalaciones dignas. Y ahí está el Merca Panamá. El hecho de que un mercado haya sido construido en un gobierno pasado no tiene que ser lo que mueva el interés particular de no ponerlo a funcionar. Eso es lo que está esperando el productor. Poder llegar a un lugar donde ponga su producto a bajos costos y el consumidor tenga donde ir a buscar un producto digno, cosechado, que venga de la mano del productor al consumidor. A la mesa. Y eso debió estar activado desde hace mucho tiempo. Primero que no tenía agua. ¿Cuánto puede costar llevar agua a Merca Panamá? Entonces yo creo que las excusas sobran ante una necesidad tan grande. Es una prioridad. Uno no. Necesitamos mínimo tres. Uno para el área de Semilito, uno para el área de la 24 de diciembre y uno en Merca Panamá. De hecho, yo siempre les puse a ustedes los ejemplos de hace un año y medio cuando estuve estudiando en Francia. Me enseñaron que era el concepto de farm to table, o sea, de la granja a la mesa. Ustedes piensan que este concepto de los nuevos chefs, nosotros los pelados, está de que lo inventamos. Eso es tradicional. Solamente Francia en algún momento cuando sufrió su hambruna, cuando se dio cuenta de que todos los terratenientes tenían que darle terrenos, el campo a los agricultores y darle las facilidades realmente para que ellos pudieran sembrar un producto de alta calidad y así iban a hacer progresar su gastronomía. O sea, ellos no eran las gastronomías que estamos viviendo hoy en día. No, no, vamos a ir muy lejos. Yo me voy a ir a Cuba. Tuve la oportunidad de vivir dos meses en Cuba y a mí algo que me encantaba eran los agromercados de Cuba. Bueno. Hay agromercados. Ahí está como la finca y tú ibas ahí mismito y tenía este puesto de agromercado como en las comunidades, como en las barriadas. Y a mí eso me encantaba porque era realmente del campo a tu mesa. Y los productos estaban un poco más económicos que en el supermercado. Claro, y no tenemos que pensarlo solamente a nivel de Panamá, sino a nivel distrital. Ahora que los municipios tienen la descentralización, ¿por qué no? Los esquivaron a ellos mismos. Y no tenemos mercados con ese presupuesto que permita al productor surgir. Mira, antes la gente hasta tenía para subsistencia sus huertos atrás. Sus huertos atrás. Sí, sí, sí. Y cada vez se está perdiendo. Bueno, lo que pasa es que cada vez que un gobierno, creo que le tienen un temor único al gobierno que trata de hacerlo, lo tildan como gobierno socialista. O sea, como un gobierno que va a apoyar solamente a un gobierno populista también, ¿no? Y la verdad es que, y hay que ser honestos, desde la administración pasada que tuvimos trató de hacer este megaproyecto, pero antes de eso solamente lo habíamos vivido con el general Omar Torrijos, que fue lo que llevó la verdad de la facilidad al campo. Tilda muchas veces de apoyar a las agriculturas, a la clase obrera como de gobierno socialista, gobierno populares, gobierno de... Lo importante es que hay que apoyar inmediatamente, ¿qué, dentro de sus sugerencias, qué podríamos hacer? Mira, nosotros fuimos muy golpeados por el tiempo. Y eso sale de las manos de todos. Sí, eso no lo podemos controlar. Escapa de las manos de todos. Pero sin embargo, nosotros tenemos que empezar a prepararnos. Entonces, pregúntame si ahora que ha habido lluvias en exceso, se ha trabajado en el tema de los reservorios, ¿cuándo lo vamos a hacer? Cuando ya se acabaron las lluvias. Cuando tengamos sequía, entonces. Exacto. Cuando volvamos a tener todos los abrevaderos sin agua. Entonces, hay que cambiar la forma de producir. Pero esto tiene que venir del gobierno. Hay productores que no tienen la experiencia para poder decir, vamos a hacer invernaderos. Pero el gobierno tiene que bajar a donde esos productores y decir, oye, tú vas poniendo un techito aquí, tú puedes hacer un invernadero y tú puedes garantizar que tú vas a tener toda tu producción allí. Las cadenas de frío, tú puedes conservar un producto en las cadenas de frío cinco, seis meses. Un tomate que lo pones ahí, te dura cuatro, cinco meses y lo sacas en cinco meses exactamente igual como cuando lo cosechaste. Pero no estamos utilizando las instalaciones que venían y se habían construido para ayudar al productor simplemente por pensar en política. Por pensar en política, sí, yo pienso que el daño político es mucho mayor a lo que en realidad, porque al final el productor, el que está ahí, es el real afectado. Es el real afectado, es el que vio, el que vislumbró, el que dijo, cuando esta cadena de frío exista, pues yo voy a estar mejor, yo voy a poder producir con más confianza, me voy a atrever a hacerlo más. Y ahora ves que esto no se hace y queda como quien dice con los crepos hechos. Regular importaciones, revisar tratados, ir de la mano con el hombre del campo, con tecnología, abaratar los insumos que hacen que ya el productor prácticamente no pueda sembrar y obviamente una política pública del Estado responsable. Y yo creo que nosotros también como panameños responsables, porque nosotros todos los que vienen afuera siempre pensamos que es mejor. Consumir lo nacional. Aquí una vez una nutricionista dijo que más saludable es consumir lo nacional. Es algo que se hizo aquí y no tiene tanto tiempo, es que la cadena de frío y todas estas cosas. Y esa manzana que viene de afuera tiene un montón de conservantes y pesticidas y no sé qué dirá, y todo eso te lo conozco. El mercado de abastos es impresionante, más del 60, 70% de la comida que llega a los vegetales que llegan al mercado de abastos se desperdicia día a día porque no tiene los métodos de control. Hay veces que tú llegas a un restaurante y dices que es porque me hice orgánico, ya me vas a cobrar más. Ay, porque el chefe se mató la cabeza para buscar un producto distinto, para ir al campo y demás, me vas a cobrar más. Sí, pero no saben lo difícil que es para nosotros realmente, no solamente estudiar, sino buscar el producto, hacernos cargo del flete, de la logística, apoyar a ese señor humilde y explicarle cómo hacer esta logística para poder surtirnos. Pero tú dices que es porque este es producto nacional y cuando ves una compañía americana que te lo vende, una hamburguesota, no sé cuánto pesa, tú dices, americano, good, bien, panameño, inglés, por favor, eres un cholo, hermano. O sea, es un cholo y me molesta mucho decirlo. Un panameñito vida mía. Y aquí en la burguesía se consume el hamburguesota muy cara americana, porque esto es carne americana, sí, pero estamos produciendo angus, estamos produciendo angus en boquete, para que sepan, en chiriquí, estamos produciendo muy buena carne y no entra aquí, se va. Igual que el café que hecha, no queda aquí, se va, porque no le damos el valor a nuestro producto. Hay que darle el valor a nuestro producto, hay que consumirlo nacional y esta es una manera de nosotros, desde acá, apoyar a nuestros productores y apoyar a este sector que sí, hay que prestarle muchísima atención porque todos dependemos de ese sector, diputada. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a invitarla a una biografía musical. Debería, a conversar un poquito más con la diputada. Así es, gracias. Así es, la honorable diputada Mariela Vega estuvo con nosotros conversando acerca de este tema tan importante.